Catamayo Yo tengo una negra bella que en jardín se ha convertido Rodeada de montañas, sus verdes valles, sus claros ríos Renace su encanto fértil que ilusiona cada día Y desde las palmeras sus grandes ojos parpadean Con color de sol, con el gusto en miel De la caña verde que a los trapiches se va a voler Ay, mi Catamayo Ay, mi inspiración Tu amor encantado, flores en los surcos de mi corazón Ay, mi Catamayo Ay, mi inspiración Tu amor encantado, flores en los surcos de mi corazón Junto a tus paisajes de atardeceres incomparables Entre tus riberas de claros ríos vuelvo a vivir Junto a tus paisajes de atardeceres incomparables Entre tus riberas de claros ríos vuelvo a vivir Con color de sol, con el gusto en la caña verde que a los trapiches se va a voler Ay, mi Catamayo Ay, mi Catamayo Ay, mi inspiración Tu amor encantado, flores en los surcos de mi corazón Ay, mi Catamayo Ay, mi inspiración Tu amor encantado, flores en los surcos de mi corazón ¡Epa! Catamayo ¿Y cómo dice, cómo dice? Catamayo, sí Catamayo 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 Catamayo, sí Catamayo 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 Si venga, si venga dice Y todo el mundo dice ¡Arriba! Ay, mi Catamayo Ay, mi Catamayo Ay, mi inspiración Ay, mi Catamayo Ay, mi Catamayo Ay, mi inspiración Ay, mi Catamayo Ay, mi inspiración, ay, mi catamayo